. Mauro Icardi Wandanar a Maxi López, el explosivo triángulo amoroso que podría llegar a España. . El interés del Real Madrid por el capitán del Inter de Milán vuelve a poner de actualidad la tensa relación entre su esposa y Maxi López, excompañero de equipo de Icardi y exmarido de Wanda. Wandanara y su entonces marido Maxi López junto a Mauro Icardi. Caminero, t. . A la mujer de tu compañero. . 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 Se casaba con Guandanara, formando una amplia familia con los tres hijos del anterior matrimonio de su esposa Valentino, Benedicto y Constantino, a los que se sumaron dos niñas y Cardi Francesca e Isabella. Guandanara posa con sus hijos y su marido. A la derecha, con su ex marido y su novia. Desde entonces, la tensión entre los Icardi y López es total. Aunque el pasado mes de diciembre sonreían todos juntos en el cumpleaños de uno de los hijos de Wanda y Maxi, la relación está rota. En las ocasiones en las que los jugadores coinciden en el campo Maxi López juega actualmente para el Unidese Calcio italiano, no se saludan antes del encuentro y suelen celebrar los goles contra el equipo contrario en la cara de su rival. Pero aún peor es la relación de la expareja. Este fin de semana, los medios argentinos se hacían eco de unas grabaciones que López mandó a Wanda, en las que profería graves insultos contra la madre de sus hijos. ¿No ves que SOS una idiota? Ya empiezas a poner mal al nene, añadía en uno de los audios. Ana Rosenfeld, abogada de Nara, afirmó la autenticidad de los archivos y aseguró que esta es la única forma en la que Maxi le habla a Wanda. Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi. Pero no López no se quedó ahí. El futbolista recurrió a Instagram para publicar una imagen junto a sus tres hijos y su actual pareja, la modelo Daniela Kristiansson. En el pie de foto, Maxi escribía, intentan de todas las formas posibles romper vínculo. Pero acá estamos felices y unidos. Y sin preocupaciones que es lo primordial para mis chicos. Son inteligentes y se dan cuenta de todo, por eso mismo es una lucha constante hacer entender del otro lado que poniéndolos en el medio a mis chicos, no es lo correcto. Un autógrafo y un iPad. La primera foto de Maxi López junto a Mauro Icardi es de 2005. Entonces, un niño imberbe con la camiseta del club blaugrana le pedía un autógrafo a su ídolo para, una década después, enamorarse de su esposa. En sus memorias, publicadas en 2016, Icardi rememoró cómo empezó su relación con Wanda. El día antes de una gira de amistosos internacionales en Estados Unidos, recibí un mensaje de Wanda. Me sorprendió porque yo generalmente hablaba con Maxi, no con ella. Me pidió si podía comprarle un nuevo iPad en Estados Unidos porque aún no había llegado a Italia. Sin embargo, me hizo pensar. ¿Realmente quería la tablet o estaba buscando una excusa para hablar conmigo? A su vuelta a Milán, quedó con Wanda para entregarle el iPad, y empezaron a hablar cada vez con más frecuencia. La Argentina no tardó en invitarle a unas vacaciones junto a su esposo, Gonzalo Bergesio y su mujer, oferta que Icardi no pudo rechazar. Cuando estaba solo en el segundo piso del barco, de repente vino Wanda y se sentó al lado mío sin ninguna vergüenza. En ese momento, su relación con Maxi López estaba terminando, explica. Poco a poco, su relación se fue estrechando, hasta el punto de comprometerse ese mismo año. Nuestra primera salida en público fue a un supermercado, porque en casa mi heladera estaba vacía. Por cierto, esta historia también ha inspirado cánticos. En este caso, son los seguidores del Inter los que animan a su capitán con un Acuéstate con todas, y Cardi, Acuéstate con todas. Ya le hubiera gustado escuchar eso a caminero. ¡Suscríbete al canal!